Hola a todos y aquí estamos en Hablamos de Tele y hoy vamos a hablar de Operación Triunfo y en concreto de 5 aciertos y 5 errores que pienso que se están cometiendo en esta edición. Más que 5 errores, 5 cosas que creo que se podrían mejorar para que todo tenga aún más calidad porque a mí la edición me está encantando. Vamos a hablar de la gala, de la posgala, de OT al día, de los profesores, de todo un poco y cómo lo mejoraría yo desde mi punto de vista. Así que bueno, vamos a empezar como merche con una de cal y una de arena, ¿no? Que por cierto, ponen más canciones de merchenote ya que hablamos del tema. Vale, vamos a empezar con los aciertos. Acierto número 1. Bueno, vamos a hacer un acierto, un error, un acierto, un error. Acierto número 1. Yo aquí, sin duda, lo primerísimo de todo al final es como la cara visible de Operación Triunfo, el cambio de presentadora. Yo diría que un gran acierto de esta edición es Chenoa. A mí me parece que ha andado en el clavo, que lo está haciendo súper bien. Que no solo tiene esa implicación personal y emocional con el formato que se le nota y está teniendo mucha cercanía con los concursantes y demás, sino que también tiene como ese rigor, esa profesionalidad, lleva muy bien los ritmos de la gala. Y creo que conecta muy bien con el público. O sea, para mí no han podido hacer mejor elección de presentadora y larga vida a OT y larga vida a Chenoa como presentadora de OT. O sea, es que podría haber salido bien o podría haber salido mal. Y creo que ha sido un gran acierto. Vamos con un error. Precisamente hablando de las galas y de Chenoa, ¿no? Pues yo creo que aquí voy a hablar un poco del tiempo, de la gestión del tiempo y de que también ver a una Chenoa a veces un poquito acelerada porque no puede pararse ni hacerle un par de preguntitas más en condiciones a los concursantes porque no hay tiempo en las galas. Yo, por aquí, hay algo que sí agradezco a la organización, que es un poco esa labor de escucha que han hecho del público y de las redes porque al final se pedía esto. Se pedían galas más breves, galas que fuesen más al grano, que nos acostábamos muy tarde viendo la gala cuando se hacía en televisión española, el cómo se gestionaban los bloques, el cómo se ponían demasiados vídeos... Todo esto se criticó en su día y lo han intentado arreglar. Pero es un poco como dice el refrán. Ni calvo ni con tres pelucas, ¿no? Bueno, creo, o sea, a mí la idea cuando la presentaron en la rueda de prensa me pareció maravillosa lo de que la gala durase en solo 90 minutos pero poniéndolo en práctica y viéndolo ya de verdad sobre la mesa me parece poco tiempo. Creo que tendrían que durar al menos dos horas. En vez de hora y media, dos horas. Y no ir tan acelerados. Que cada cosa, aunque lleve un ritmo muy parecido, porque alargarle a la gala media horita tampoco es tanto pero que todo tenga un poquito más de pausa, un poquito más de asiento. Que se termine una actuación y al espectador incluso, ya no a los concursantes, que por supuesto también, sino al espectador incluso le dé tiempo a respirar y a procesar lo que acaba de ver para enfrentarse a la siguiente actuación. Y sobre todo luego, cuando también valora el jurado, ya el otro día, valorando al trío a la vez, valorando a uno de los duos también los valoraron a la vez. Creo que fue a Juanjo y a Cris. Entonces, esto tampoco es justo para los concursantes que no tengan cada uno su momento de su valoración, esa tensión de saldrán nominados, no saldrán nominados. Entonces, yo alargaría las galas un poquito. Tampoco nos excedemos si termina a las 12 de la noche. Una cosa es que la gala terminase a las 1 y media y después el chat, si lo querías ver, o a las 2 de la mañana y el chat terminase, pues a las 2, 2 y cuarto, 2 y media. No me acuerdo exactamente, pero que terminaba todo muy tarde. Y otra cosa es, bueno, alargar la gala en vez de hasta las 11 y media, hasta las 12. Yo lo haría. Segundo punto, tanto de acierto como de error. Vamos a empezar por el acierto. Yo aquí, yéndome a las novedades del claustro de profesores, creo que el gran acierto del claustro de este año es Abril Zamora. Me encantan sus clases. Es la profesora de interpretación. Me encantan sus clases. Tanto las individuales que hace con los concursantes, como la que hace en fin de semana a nivel de grupo, donde hacen escenas y hace un montón de cosas para sacar de ello su lado más actoril. Me encantan. Creo que no solo por lo que hacen las clases y cómo lo hace y lo que consigue sacar de los concursantes, sino por la pedagogía que utiliza, el cómo se acerca a ellos, el cómo consigue que se abran, el cómo les desbloquea los miedos, el cómo los escucha, el cómo intenta darle visibilidad a realidades que muchas veces no están puestas en primera línea cuando se tiene una ventana mediática. Entonces, todo esto me parece un súper acierto. Creo que lo está haciendo de manera ejemplar Abril Zamora y creo que está implicándose ella también mucho emocionalmente, tanto con el formato como con la evolución de los participantes. Y eso es maravilloso porque al final esto no deja de ser un reality, donde las emociones son parte fundamental del transcurrir del concurso y, por supuesto, cuando se hace música y una persona se sube al escenario, las emociones tienen que fluir. Y ella entiende de eso también desde la parte de actriz y de directora de cine que es. Así que me parece maravilloso que lo esté haciendo en la academia y me encanta. Vamos con el segundo error, la parte más que creo que hay que mejorar. Pues si hemos hablado de la gala, vamos a hablar un poquito también de la posgala. La posgala, que es lo que sustituye a lo que era el chat, para mí está siendo un error en el sentido de la evolución que tiene con respecto a la gala. Con, no sé, para mí cuando ellos se iban a la academia, se iban a su casa, se iban a su zona de confort, se iban a su tranquilidad y ahí se abrían. Eran desenfadados, jugaban, hacían camberradas, se disfrazaban, cantaban, recibían el calor también de la audiencia cuando les había salido mal una actuación, había mensajitos para los nominados, había como ese aliento que este año los concursantes no están teniendo. Creo que al estar en plató están todos demasiado encarrotados, súper artificiales. Los profesores también allí un poco, bueno, intentando remar a favor de lo que se está haciendo, pero se nota que hay una incomodidad general incluso con la presentadora. O sea, yo veo a Masi demasiado acelerada, demasiado nerviosa, demasiado artificial, siguiendo un guión muy cerrado, con poco margen para jugar con los concursantes y que no se tiene prácticamente en cuenta a las redes en esta posgala. No hay mensajes de redes, no hay nada. Es como, de repente, cosas como súper aleatorias. O sea, ¿por qué no me haces el gusano? ¿Por qué no me dices como quién hace mejor twerking? Es decir, cosas súper aleatorias que ella va diciendo porque van lanzando vídeos y no hay un, bueno, un momento para los nominados, para que se abran. El momento del expulsado así como con mucha tensión, mucha tristeza y de repente Masi súper acelerada y que entre Noemí a darle el Pixel 8. O sea, no sé, yo creo que en la academia quedaría todo más orgánico y cuando ya, por ejemplo, su CET, en este caso, que fue la expulsada, se fuese a ir de la academia después de despedirse, va a hacer su momento public, con otra calma y de manera mucho más natural. Pues bueno, la academia te regala esto, te regala lo otro, tal cual, y hasta luego, Mari Carmen. Pero no sé, yo recuperaría el chat, que quizás en su día no se veía tanto por las horas en las que se hacía. Pues claro, si el chat duraba, ponte tú, de dos menos cuarto a dos y media de la mañana, pues quién se iba a quedar a ver el chat. Después lo veías a lo mejor al día siguiente, pero a lo mejor si ahora la gala acaba a las doce y el chat termina a las una menos cuarto, pues a lo mejor sí me quedo. Porque al final los tiempos van a ser los mismos. Bueno, la gala termina a las doce con la idea que he dado, pero la gala termina mucho antes. Los tiempos van a ser los mismos y da igual un espacio que otro, ¿no? O sea, yo sí que lo llevaría a la academia. Luego, tercer punto, tanto de acierto como de error. Yo apuesto por la naturalidad que están teniendo los concursantes. Me parece un acierto. Creo que están siendo más naturales que en otras ediciones y les notamos mucho más, aunque evidentemente se reserven cosas para la habitación, pero les notamos mucho más quién se lleva con quién, si tienen un roce o si tienen que decir algo sobre el lavar los platos, esto, lo otro, no es como luego lo hablamos en el cuarto. Luego no sé qué. No, pues si tienen que llorar, lloran. Si tienen que expresar, se expresan. Que a veces hay gente que está utilizando esto como una crítica y dice esto a veces parece más gran hermano que Operación Triunfo. Y a mí me parece bien que tenga su punto reality. O sea, me hace conectar con la personalidad de los participantes. Claro que me hace al mismo tiempo amarlos más o jatearlos más, pero es que de eso consiste esto. Es que no nos olvidemos que esto no es solo un talent show. Aquí no venimos, cantamos y nos vamos. Aquí hay una convivencia. Y para que esa convivencia fluya y yo como espectador me enganche a esa convivencia, ellos tienen que ser auténticos, naturales. Y si se tienen que poner una mala cara y si se tienen que llevar regular y si tiene que haber un roce o si tiene que haber un amorío, pues me parece bien que lo haya. Porque son 16 personas en un mismo espacio. Y es imposible que parece que tenemos aquí como el clima de que los 16 son una familia, una unión inquebrantable de por vida. Y tampoco es esto. Pues claro que habrá grupitos y claro que habrá gente que se lleve mejor con unos que con otros. Y si lo notamos me parece bien. Luego, por otro lado, en esta naturalidad que valoro y pido que haya en la academia, también la valoro y la pido que hubiese en OT al día. Para mí esto es un error, una crítica. Como formato me parece maravilloso. O sea, como idea hacer un formato diario donde se haga un debate para tanto resumir lo que ha ocurrido en la academia como para ver opiniones y perspectivas de gente que lo está viendo me parece maravilloso. Pero creo que el enfoque es erróneo, tanto en cuanto a horario como en cuanto a forma. ¿Qué quiero decir? Primero, creo que en cuanto a horario es un error porque a las 10 de la noche tú no me puedes pedir todos los días que yo me quedé viéndote. Hay una parrilla televisiva muy amplia que a mí me apetece ver otras cosas y que yo te veo la gala sin lugar a dudas y que el OT al día yo lo vería si fuese en otra franja horaria. A veces me lo pongo, de hecho, en otra franja horaria. Pero a lo mejor hay otras cosas que a mí me apetece ver a las 10 de la noche. No Operación Triunfo siempre. Entonces yo creo que aquí hacen que pierdan público. De hecho, lo veo más que un formato nocturno, un formato de sobremesa. Yo lo pondría tipo a las 3 de la tarde, 3 y media, una cosita así. Para que tú has terminado de comer y entre que te remoloneas un poquito en el sofá te pones el OT al día. Ahí sí me encaja mucho más para que la gente pudiera verlo. Por otro lado, en cuanto a forma, ¿por qué no me encaja? Porque para mí el conectar, o sea, solo la imagen que te proyecta cuando tú lo ves parece un formato serio. Parece que van a ser una tertulia política. O sea, plantar una mesa en mitad de un plato y sentar ahí a cuatro personas. Ah, así. Tiesos. Me parece que va en contra de lo que se pretende con Operación Triunfo. Y con esa naturalidad. Yo hubiera planteado más la estructura de saloncito, incluso si fuera una sobremesa, pues con un poquito de picoteo. Que estuvieran tomando algo. Que eso le daría incluso un tono más de naturalidad. Algo como hacen tantas promos que hubieran cerrado, yo qué sé, con algún refresco. Una colaboración. Bueno, entonces, yo los hubiera puesto, pues eso, como a tomar algo. Que si hubiese puesto un resumen semanal, que por cierto, lo he hecho de menos. Es decir, OT al día no tendría por qué sustituir 100% al resumen. A lo mejor en ese saloncito se podría ver el resumen en directo y emitir las reacciones de estos colaboradores a través de Twitch o a través de TikTok. Que también así se hace un uso un poquito más de las redes sociales. Y luego se queda en una tertulia donde, como si fuesen un grupo de amigos, están comentando lo último que ha pasado en Operación Triunfo. Como cuando yo voy al salón de mis amigos, hemos quedado y nos ponemos a charlar de OT. Pues eso es lo que creo que es el clima que se tendría que producir en OT al día. Y jugarlo. Y cantar. En OT al día no se canta. Yo qué sé, pues cantar un poquito las actuaciones de la semana. Un tipo karaoke, un esto, un lo otro, un juego. Y que no sea tanto tipo informativo. Hoy ha ocurrido con Violeta, no sé qué, y ha llorado en la academia. Veámoslo. Y ahora, hoy porque ha llorado, porque no sé qué. Siguiente vídeo. Hoy no han podido ir al baño en la academia. Y hablan de repente de cómo ir al baño. O sea, es todo un poco forzado. Y es como de repente, en cinco minutos, personas hablando de escatológicamente cómo se debe ir al baño. Y a lo mejor es como, ¿por qué hablan de esto? ¿Entiendes? Entonces lo veo todo muy medido, muy forzado y muy programa de televisión. Y creo que OT al día tendría que ser un espacio mucho más gamberro. Mucho más de juego. Y mucho más, pues eso del salón de casa, de que yo comento cómo he vistote y punto. Incluso se podría hacer las visualizaciones de las galas o algo así. Y reunir gente a charlar, a comer y a comentar lo que está pasando en OT. Y no hay que darle más vueltas a ese formato. Porque tal y como se está haciendo, yo creo que no conecta mucho y no funciona mucho. Incluso yo no es por nada. Pero hay algunos colaboradores que van sabiendo poco lo que ha pasado en la academia. Y conociendo poco la historia de OT. No todos. Pero algunos bailan, ¿eh? Y se nota. Y eso pues tampoco conecta con el fenómeno fan. Bueno. Vamos con el punto 4. Bueno. En el punto de acierto, pues aquí esto lo he dicho siempre. El uso de las redes sociales que le da Operación Triunfo a las redes me parece maravilloso. Sí que a lo mejor yo pondría las actuaciones completas en YouTube. Yo sé que esto, bueno, por el vínculo que tienen ahora con Prime Video, los quieren redirigir toda la plataforma. Pero remaría mucho más a favor de la viralidad y demás. Al final lo guay es yo ver la gala en directo. Y eso sí está en Prime Video. Pero luego para ver 58 veces las actuaciones, pues yo creo que juega mucho más con la viralidad de YouTube. Sería lo interesante. Pero bueno, creo que hacen un buen uso de las redes, que yo tiraría un poco más de TikTok. También para estos debates que se hacen sobre OT, que mucha gente pues coge un móvil como hago yo y me pongo y comento reality. Pues yo jugaría mucho más con ese, el comentar de Operación Triunfo en los directos de TikTok. Pero bueno, que está genial. Usadas las redes. Y luego, en contra, aquí voy a poner, y ya hice un vídeo también en TikTok precisamente hablando de que me parecía un poco la edición más vaga. Igual que digo que es una de las ediciones que creo que muestran más naturalidad, creo que hay falta de trabajo. Noemi ya les ha dado un último toque de atención el otro día después del pase del micro, que estuve súper de acuerdo con todo lo que dijo. Pero es que creo que aún así les sigue faltando un impulso para aprovechar la plataforma que tienen. Que eso ya va en ellos, quiero decir. Que una cosa es que ellos pues trabajen más, ensayen más o menos. Pero creo que otros años se han preocupado más por enseñar su identidad artística y los que son capaces de hacer. Por aprovechar los ratos libres para componer, para, no sé, hay gente que ha salido con singles de la academia. Y esto me falta aún mucho más trabajo artístico general y de composición personal. Y ya no solo sobre las canciones de las galas, que también a veces se confían. Pero bueno, esto ya va más en la actitud de los concursantes, que a mí me gustaría verles un poco más esa pasión que verdaderamente sienten por la música. Y ese querer ser artistas completos y hacer un montón de cosas y aprovechar el tiempo en la academia. Luego, quinto y último, quinto y último, que ya vamos a ir acabando. Por un lado, creo que hay una actitud de escucha activa súper positiva por parte del equipo. Esto me parece un súper acierto. Realmente tú te pones a pensar en programas de televisión y a no ser que estés súper metido en el mundo de la tele. Tú no sabes ni qué productora lleva el programa, ni quién es el responsable, el directivo, el que manda, el que hace esto y el que hace lo otro. Y creo que aquí es súper vinculable que Operación Triunfo lo hace Jess Music, que el directivo responsable es Tienes Rubira. ¿Por qué? Porque tiene una actividad muy activa, valga la redundancia, en Twitter, porque escucha mucho lo que la gente le dice y responde mucho a la gente por Twitter. Está súper activo, me parece súper bien. Bien, por ejemplo, de hecho me he dado cuenta que el otro día le hicieron la propuesta de canción de que hicieran Dime de OT y justo en la grupal de esta semana. Entonces, como realmente hay una escucha activa y cuando se hacen propuestas interesantes creo que las ponen en práctica. Habrá cosas que evidentemente les dirán y bueno, pues esto hemos decidido que no es así, punto. Pues para eso ellos toman las decisiones, se reúnen y hay un equipo que trabaja detrás. O sea, escuchan y bueno, y van filtrando. Pero tienes como un lugar, un canal de desahogo como espectador de decir, pues pienso esto o te propongo lo otro. Y creo que hay un trabajo de retroalimentación por parte del equipo muy importante de escucha con el público. Que estos otros programas de televisión no lo tienen y ya te digo, no sabes ni quién es el directivo o quién lleva el programa, ni casi te interesa, ¿no? Pues aquí creo que esto lo hace genial. Y luego, por último, para cerrar ya el vídeo, voy con el último error y yo creo que es el cómo está enfocando su labor el jurado. Me parece genial que estén súper implicados con el seguimiento del día a día en la academia y que vean los pases de micro y lo vean todo. Y vean los ensayos y estén ahí al 100%. Pero a veces me falta un poco más de argumentación real y de peso sobre lo que ha pasado en el escenario. No me puede justificar cada valoración de los concursantes diciéndome por el que en el pase de micro hiciste, porque en el paso de micro pasó y porque en la academia te he visto decir y hacer esto y lo otro o porque tienes un carácter muy fuerte o porque no sé qué, no sé cuánto. Lo que ocurra en la academia a ti te tiene que dar igual. Este es mi punto de vista. A lo mejor otras personas piensan que sí, que el jurado lo tiene que valorar todo. Yo pienso que no. Yo pienso que el jurado está ahí para valorar el examen final, que esa es su función. Tienes unas personas que se han subido a un escenario y tú estás ahí para juzgar lo que pasa en el escenario. Que personalmente quieras ver su evolución, el cómo se lo curran, el cómo lo trabajan, tal cual. Para ir haciéndote también una idea global de la persona a la que vas a juzgar y de qué pie cojea y luego para observar las debilidades que ha presentado durante la semana y ver si las ha paliado o no en el escenario. Me parece maravilloso. Pero no utilices lo que ha ocurrido durante la semana en la academia para justificar una nominación o una salvación. Tienes que analizar lo que pasa durante la actuación. Ese es mi punto de vista. Creo que esa es su labor y que para regañar, valorar, premiar o castigar la semana en la academia están los profesores y para eso tienen también una función de salvación de uno de los nominados. Y para eso son quienes les siguen el día a día dentro de la academia. Y para evaluar ya el conjunto de todo estamos los espectadores. Que para eso estamos ahí también, para valorar lo que hacen tanto en la academia como en el escenario. Pero ellos tienen que ceñirse, bajo mi punto de vista, a su rol, que son meros evaluadores de un examen. Y el examen es lo que se hace sobre un escenario en directo. Ese es mi punto de vista y me gustaría que lo pusieran en práctica. Así que nada, aquí tenéis mis 5 aciertos y mis 5 errores de este OT 2023 que todavía se pueden reconducir muchas cosas porque esto apenas está empezando. Espero que os haya gustado. Dejadme los vuestros en comentarios para yo leer si estáis de acuerdo o no. Suscribíos al canal para estar al tanto de todo el mundo reality y buscadme en redes sociales como Hablamos de Tele. ¡Hasta la próxima!